Bueno, vamos a ver que se cuece contra una Kali, a ver si podemos ganar, el matchup no es fácil Pero tampoco debería ser muy complicado, yo creo que es 50-50 Evidentemente la Kali's late va a ser mejor, pero nuestro early es infinitamente superior Así que a ver si podemos abusar un poco El early también Y... Y nos llevamos la win early Uh, Serrated, ¿este se ha equivocado también o qué? A chilear ya Joder, vaya guantazo, ¿no? Mmm ¡No! ¡Hostia, horrible, tío! ¡Qué mal! Era free kill, tío No sé dónde ha avanzado el share, a lo mejor no se esperaba que le fuera a dar el daño con el 1-2 Llegaba perfectamente sin suicidarme, pero bueno, como soy mongolo, pues... Voy a ver si puedo gastarle algo aquí Vale, bien ¡Ah! He sacado un peo, tío Un forge A ver, se pira Sí, me la he ulti ya Y vamos a vaquear Bueno, vamos a pillar esto Se he ultiado, tío Joder Me había ultiado fuera de ahí Se ha intentado hacer una play, pero no me da el mana A ver, vamos a pillar el Icha y va al 1 ya Y vamos a pillar el Kali ¿La música así hoy le está sonando? A ver, si suena en YouTube, mal Si suena aquí, bien Vamos a subir el 3 ya No sé qué hacer, la verdad Supongo que voy a timear aquí los cofres Bueno, estará atrás Supongo que robaré el... Robaré y ya Voy a matarlo aquí O gastarle el Shell Yo creo que las dos incluso No sé si la había tirado antes Voy a robar esto rápido No sé si el tío se piensa que me puede matar Intuyo que sí Pero no es el caso Así que vamos a seguir haciéndonos los tontillos Y... Hostias, este pavo está fatal del coco Vamos a seguir haciéndonos los tontos Para que haga ese tipo de blaze La verdad es que casi me llega Vale, vamos a baquear Eso me viene perfecto para el Icha y va al entero ya Y... Vamos a setupear ya para el red Vale, vamos para allá Vamos a pillar los cofres Ya que estoy Vale, el pavo no tiene Shell No tiene nada ahora mismo A ver si... Nos pegamos Vamos a baquear No sé si le da para el red Supongo que sí Bueno Vamos a pillar aquí Icha y va al y está un cutting Vamos a ver si pokeamos un poquillo Joder, vaya hostias Vale, free red Quiero ver si puedo matarlo El pavo no tiene salto, ¿no? Mierda No sé si me da para tirar la torre Vale Ok Bueno, supongo que no me da Bueno, a ver qué se cuece contra Hércules Me ha echado prácticamente imposible A no ser que yo sea Ingenitamente mejor que el pavo Fuck Cosa que es el caso Pero bueno Por lo que sea Decido invadirme Ha estado un Forge Esa play Bueno Muy bien La verdad pensaba que subía nivel 4 Con esos minions Pero bueno Por lo que sea, no Voy a ver si puedo robarme ese blue Ah, no creo que me dé Bueno, está en el red todavía Vale, bien He preferido ir a robar esto Porque si lo mataba Creo que no me daba tiempo a robarlo Y tampoco me importa mucho Que se haga el red Cuando ha pillado mi blue Así que bien Al menos Vaya No tiene ni elite en completo Cabrón Bueno A ver si subimos al 5 Bueno Vamos a timear el red aquí Y a ver si puedo limpiar Esa es muy fácil Bueno Play rare de la verdad Play rare de por mi parte La puta mitis del 3 Digo, bueno Ya que estoy aquí Me la juego For sure Pero bueno Me ha jodido justo Las mitis del 3 Un Forge ¿Y si es ilux? Claro Estoy jugando demasiado agresivo Cuando no debería Pero bueno Voy a hacerme un river Shrker Para compensar Que me están metiendo Una paliza Vamos a hacer las mitis Voy a caerme aquí A ver si salen cofres Vale, bien Pensaba que iba a venir Para arriba Voy a perder el blue Ahora En fin Bueno Voy a tirar una shard De mierda Voy a limpiarme la wave Se ha pillado el jodunz Del tirón En vez del Blackthorn Bueno No está mal Voy a hacerme yo esto A ver si no me muere Dos hostias Y puedo defender Yo hago hilux Mucha hora por los 11 Brothers Mucha hora por ese tiro Uno, tío A ver si puedo defender Esto sin morirme Quita demasiado A ver si me tira El uno mal aquí Vale, bien Uy, no se está subiendo El tres, creo Ah, si es que me muero De una ulti, tío A ver si me puedo llevar Algunas mierdas de estas A ver si voy a forzar Horrific Vale, bien Ulti Bueno, este red No me voy a llevar Evidentemente Vale, perfecto, tío He silenciado ahí bien Para que el pavo No le diera Para tirarse nada A ver si con esto Me da para llevarme el red No tengo una mierda mala No sé si me voy a morir Supongo que sí Porque está un cutting Vale, necesitaba esta play Para ganar la partida Porque si no Iba a perder del tirón La verdad Vamos a pillar ya Berserker Vamos a hacer el amplifier Ya Y luego me haré el dengue Supongo ya Vale, guay A ver si Me tengo buenas hostias Aquí Vale, no está mal He intentado ver si el pavo Gastaba la ulti Supongo que estaba en cooldown La tiene ya Vale, no me mata ni a coña Hostias Donde ha ido la ulti Campeón Vale, a limpiar la wave Pero bueno Supongo que su blu Está hecho Vamos a timearle igualmente Y vámonos a pillarnos Esto al 2 No sé si hacerme Un early horrific De momento Voy a holdear A ver cuál es su segundo activo TTS o muerte TTS o sangre TTS o catástrofe ¿Qué mierda es, tío? Eh... No sé si puedo defender esto Vale, bien Ya gasta Lo horrific Ya lo mato Genial Me gusta hacer cosas Pues me ha encantado La verdad Hasta la próxima Leap Me ha encantado Lo horrific No hay argentines Lo horrific La verdad